Nelson, hey, Dj Se llenó la party de gatas, de gatos, de neas, de patos, de gordos, de flacos, de feos, de raros, de buenos, de malos, de amigos, de hermanos, vecinos, cercanos, de nenas, 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 bien buenas, sin pena, con cuerpo de atleta, con cara, con nalga, con teta, la combi completa, la madre, la tía, la abuela, la nieta, La neta, pa' los pales, el faro, oscuros y claros haciendo disparos Llegaron, bailaron, dos manos se fueron, volvieron y vieron Los que se perdieron y se arrepintieron Este party de gente está cool, todo el mundo está aquí menos tú Está lleno de norte a sur Este party de gente está cool, todo el mundo está aquí menos tú Todo el mundo está aquí menos tú Ahora me levanto un body, me levanto una bota ¿Dónde está mi gafa negra? Mi cartera, el tapabocca Ya le llego en la neva con el paseo Espérame, yo retiro, si querés yo te traje No sé si saliremos, show, en jean, tenis, zapatos, sandalias o botas Con gafas o con corra, con mi novio o con otra Con S o con J, con Guido o con mota Si salgo lacta, algo lacta, algo lacta, algo lacta, algo lacta Ya se activa, se prende, se explota El trago se agota, sale en la pinchota Los sapos, los chotas, se sube la nota Los culos rebotan como una pelota Llegaron las reloj, mores en flores, flores Meneme a cien coles, en Rich, 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 Rins Rovert, Conis,енный core, hoy cero altered, se es viejo, joven no seature Quien es la parista, arriba, la baby high Irby bye, tienes saliva, no tienes salida Todas están bendita, straight line, si esa hay Party, dejen, party, dejen Party, dejen, party, dejen Party, party, painting Party, dejen, box, get difficulties Ahora busque el alcoholado Y sóbate Este party de gente está puro Todo el mundo está aquí menos tú Todo el mundo está aquí menos tú Bombi completa la Bombi completa la